Tratando de comer de mi hueso Porque ese oro del sacrificio Tiene gusto al esfuerzo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué barroncho es ese? Es Friday Vamos a ver Lo mejor de Acru, que no sé cómo lo estaba Esto en mi canal y necesitamos Ver esto juntos, vamos a disfrutarlo ¡Sotro! ¡Acrú! ¡Uuu! ¡No me la contaste! ¡Acrú! ¡Acrú! ¡No me la contaste! ¡Dámelo todo! ¡Es uno, dos, tres! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo me ves? ¡Acá hay diez! ¡Pero falta diez! ¡Muchas te hablez! ¡Vas a devolverle la fe! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Caro al aro! ¡Qué joder! ¡Pero qué haces! ¡Qué haces, qué haces, bro! ¡Así con el puto dos de ni un pranchado! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto viste así! ¡Soltarlo así de puro en el rap de tu país! ¡Ni vos, ni vos, ni vos! ¡Lo pueden mentir! ¡El hipooperacional! ¡La palda de Agustín! ¡Madre mía! ¡Pero qué haces! ¡Oh! 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 Frases de hormigón y la vigilación constante La vigila que tira hacia adelante Millón que es preponderante Tengo de temeros con este par de rappers Crecimos siendo 10 o 4 adentro de un cypher Soñando con mudarnos de la casa de nuestras madres Y ahora estamos tatuando barras dentro de samples Madre de cosas hermano O sea, esa frase me la podría tatuar O sea, éramos 3 o 4 en el cypher Soñábamos con irnos de la casa de nuestras madres Y ahora estamos tatuando barras dentro de samples Hermanos Acru Me la tatuó ya en el pecho Esta gente es sagrada que solo soñaba Y ahora nos miran con la mala cara Algunos tienen seguidores y otros en amograda Y esa mierda si me agrada Va para aquel que si no pensaba La virida desnotada No frena el impala y no matan a Wallace El 10 de mi espalda es la mierda que respalda ¡Para, Wancho, para! Madre mía, madre mía, madre mía ¡Saltando! ¡Dame, dude! WSG, WSG, la CR1, M&A Coño, darte fucking gay, fucking gay, fucking gay CR1, M&A, M&A Ajá Quiero a Malvinas, Argentina Fuentes sensoriales Trabagantes, alores, soltar rima Por eso es que esta luz de la que te incandila Mis versos perfectos te pegan como nicotina Fumate uno, fumate dos Igual te caos de maile en freestyle Soy el boss No tengo alvejas Pasándome la montella Precigle la galaxia Una ganancia a las estrellas Quiero ver las manos en el aire Estos mis fucking rappers Que crecieron escuchando en los cybers Versos perfectos desde Buenos Aires Te lo traigo un calvo male Fumando en los deswailes WOOOOOO WOOOOOO ¿Pero que haces? Es un tema Muchisimas gracias JW Habia que pararlo Bienvenido a la jungla Quiero el Malvinas siempre con la mano en alto Tengo galvistas cocinando skill en plato Tengo a mi compa matando la liga Siéntote en candil La liga es que tenemos para rato One second, one second, HR1 Gente verbal que he sido joven del futuro Algunos temen a que te lo suelten puro You know how we do es otro tag para tu muro Para esos fucking ratis Me cago en la jeta de ese presidente Macri Si te trata del freestyle son todos anti Y eso estoy de mierda Me los como como pati Pati Cispando la duda La mano arriba como a Shura El hip hop no tiene cura Y si se siente de adentro perro Te juro perdura one second WOOOOOO Madre mía bro Tirándose un tema al pavo ¿Sabes? ¡Dámelo nano! Me ponen a dibujar Voy a escuchar el umbral de este Nirvana Verbal que va a dejar ansioso Aquel que se pueda acercar Al asombroso planidical Que tiene este tipo cuando empiece a erradicar Y puse que se van a emancipar Tratan de escuchar mi habilidad verbal Como Miguel Ángel cuando se encerraba pa ilustrar Siendo ansioso de buscar el rostro asombroso Como un dios perezoso Que se posó y escuchar mi mierda Dijo sojoso No soy un dibujante Pero puedo ser un lilustrista Decime si te sirve la técnica En mis tendribles Incaíbles, infalibles Mi capacidad en el freestyle Loco yo los pongo a dibujar Carapato El mic lo parto si me pongo a rapear Decían que yo esta mierda no la podía rapear Haters que la bokeaban desde un par de años atrás Estos tipos fetejan Porque son conscientes de mi capacidad pa' rimar No, no, yo no soy del insta Soy el que deciste todo sobre pistas Mi telilicita te caigo en un par de coquistas Después de te anopitas como un lecicista Te lo, te lo, te lo que yo ¿Cómo va tan rápido, hermano? Me voy a joder con mi drone Creo que acabo de cagarme En la idea de las terminaciones Ay, sí ¿Vamos con Har? Sí Tomo té de ha Hey Caranda No me la tajasaja Cuando me escuchara rapear No Van a ver Val Mis velas la van a quemar Cuando tratan de cruzar al umbral Esta mierda te va a enseñar a flotar Tar, tar, tar Ansioso De la mierda que yo gozo No se te sepere foque Yo soy asombroso Como Pablo Pérez Salgo desde el pozo Loco soy el prisionero Miñero lo hicieron junto al misionero Esquiles libres, increíbles, infalibres El tigre del titiritero Esto es abundante Loco lo hago pa'lante Soy como la guanita del aire también, hermano El jurado flipando diciendo Si este chaval viene aquí Gana a todos Que digiles de adelante Civiles quieren mis esquiles Anótenlos y lo ven como algo importante No me esfuerzo para el vigi, vigi Mi mierda es del creepy De la que fuma el hippie Encerrado escuchando al Dippy Impostores quieren mis vi Habilidad que no es domo mi fictis Decime si te sirven mis kids Para hacer esta mierda Esto es de locura, tío Es ahora Voy a seguir el ritmo De un corazón noble Luchando por lo digno El ritmo de mi latido Es tan enorme Que ilumina el monte Y en el horizonte Pinta el norte No estoy conforme Con la mierda que me queda Mirá mi sombra Encontrás la bandera Argentina que flamea Sin límite de idea Como el pensador Que se enfoca Y lo crea ¡Madre mía, hermano! Yo esto no lo había visto Tomen sobre el ritmo Háganmelo digno No me joden, brother Construzan un obelisco ¡Woohoo! Que estúpula, cabrón Sé que van a ver en esqueletos perros Tratando de comer de mi hueso Porque ese oro del sacrificio Tiene gusto al esfuerzo ¡Madre mía! Madre mía Pero que barroncho es ese En esqueletos perros Tratando de comer de mi hueso Porque ese oro del sacrificio Tiene gusto al esfuerzo Mi gusto al esfuerzo ¡Madre mía, bro! Te juro que soy fuego Soy como mi moto Siempre tengo ruido nuevo Dijo un compañero Dentro del terreno Busco paz ¡Eh, paparón! Siempre acaba como En plan, eh Siempre acaba en plan Me da igual Son los gafones Son el gafones Son los 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 gafones Párrafo, se muere como Lázaro, van a reventar el tártaro La que te está jodiendo todo el párrafo Lo cortaron las raíces, pero sigue vivo el álamo ¡Ahhh! ¡Está viendo los consejos! ¡Ten contra uno! ¡Claro, tenía que ser parejo! ¡Parejo, madre! ¡Se le gana por mucho! ¡Para luteante que te lo toca mucho! ¡Mirad cómo se lo goza MKS! ¡Por favor, ese sería yo! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Ten contra uno! ¡Tenía que ser parejo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Está gozando demasiado! ¡Yo sería ese! ¡Yo sería ese! Dame, dame, dame a Gru de la FMS, por favor ¡No es un golpe de suerte! ¡Cuando cae la guadaña! ¡Y te enseña el impacto de la muerte! ¡Estoy tranquilo, como un fiel de Tarantino! ¡Le juego al 32 y le acierto en el casino! ¡Sin pregunta ni nos vimos! ¡¿Qué pasa? ¡Rapeo en bata en la plaza! ¡Estando en mi casa! ¡O la cazan o no la cazan! ¡Mi casa en la pelota! ¡Como cuantos enganchan en la cancha! ¡Hazard! ¡Loco, es de fútbol! ¡Imaginate el rumbo! ¡Que hasta voy a llevarme la Copa del Mundo! ¡Dios! ¡Antes de que caiga el segundo! ¡Pensaba que no podría rapear este nocturno! ¡Rapero en el Mike Jedi! ¡Mi técnica de freestyle! ¡Es un washot en la jeta del Counter Strike! ¡Decían que me falta Pulse Line! ¡Es Sniper, liricista! ¡Joder! ¡La pista en la que cae! ¡Soy el joven, no ven que hago goles como Robben! ¡Soy como Chopin! ¡Tomen goles! ¡Me siguen drones! ¡No me joden, brother! ¡Tutu cruz de Broner, brother! ¡Joven Roman en la toma te trae goles! ¡Esa es la habilidad que se comunica! ¡Que lo jura, por favor! ¡Ca es la clásica y es dinamita! ¡Para aquel que la necesita con el sacrificio de que mi droga es sonora y tiene gusto a vicio! ¡Tiempo! Mi droga es sonora y tiene gusto a vicio Estoy muy contento, guacho, de lo que están logrando ustedes como programa Me encanta, lo consumo Y siento que hoy en día ocupan un lugar de comunicación relacionado al movimiento Está muy buenísimo, que tiene su prestigio y su responsabilidad Y veo que lo abarcan con eso, así que mi bendición y gratitud Porque me han permitido en distintos momentos estar acá Y eso creo que habla bien de ambos, de que ustedes están en su búsqueda Activando, buscando gente y yo estoy activando y armando la movida Así que muchas gracias por darme otro espacio para estar Por darle espacio a mi música, esté presente o no esté presente Y bendición para el proyecto, que están haciendo algo muy lindo Por la movida de Argentina y ahí para afuera Así que gracias, guacho, de verdad Gracias, amigo, gracias a vos Si te pregunto, como última pregunta ¿Qué tres ingredientes conforman la fórmula Acro? ¿Qué me puedes decir? Constancia Amor Y hambre Gracias, amigo No, nada Vamos a arrancar con Freestyle Session Tenemos a Acro en la mesa Yo acá tengo un beat Vamos a ir entrando de a poquito ¿Cómo entras antes de un freestyle y está más guapo? Lo que dices hablando, presentando un freestyle Que muchos freestyle de la mayoría de gente Pues nadie nos apura Hace R.U. en la casa Joven Spine, edad, speed attacks Nunca le escribe mal Si es que les vive, lo recibe literal En mi barrio no hay Gucci, ni Val, ni Timberland Cuando la mierda es dulce, da igual Quien produce el track Yo tengo a Stan Fabricando la receta Al Urban como Iniesta Soltando dato, dando en la tecla Guachos atrevidos, coleccionistas de jerga Año 2020, aquí seguimos en la nuestra Paz para los barrios Pa' los obradores Generadores de renglones Esmoqueadores de pole Que viajan como si fuesen en el cielo Miles de drones Parezco como el Diego Las clavos sin los cordones Puestos Perdidos por presupuesto Puesto A que nunca ganarán respeto Let's go Les comento Que esto Se trata de habilidades De rendirle culto Al manejo del texto Por lo menos Esa es la que yo ranqueo Desde los 14 Escupiendo rapeos Reos Desde los recreos Lo saben los parceros Lo saben los Uruguay Hacer reír román Firma con Sprite Kuwait Puro para tus paredes Muros para tus carteles Que solo dividen Porque no saben Lo que de verdad tienen Bendición para los que Con los pies al suelo Se mantienen En su espalda El peso sostienen Mi gente lo lleva Impreso en el ADN Gran level Quiero para todos los guachos Que están ahí fuera Que le rindan culto Al homenaje oculto Que hay en la lapicera A mi ni las velas Ni las balas Me queman Será porque me desvela Tener la llama agastada Al igual que el pulso de mi suela Vuelvo a casa Y solo amor Es lo que me consuela Cariño y bendición Para la parcera Que está ahí afuera Me conoce Desde que era un guachín Y ni siquiera Me calzaba la visera Pero había amor En mis vísceras Y flores Sin hablar de primavera Somos los que nos quedan Somos el eterno tempo Del tempo Experimento lento de ejemplos Busco Volverme un maestro Alimentarme dentro del desierto Tratar de rendirme Culto a mi Sin perderme en lo puesto Y a veces lo consigo Y a veces no lo consigo Pero No hablo de más Y del mundo No me creo el ombligo De toda la mala energía La olvido La escupo como el óxido Y la despido Tengo varios monólogos Sinónimos Ánimos Motivos Para traértelo así Para escupirte Que mi arte Hable por mi Arte Sinónimo de Agustín Podés buscarme Escupiendo Con mi partner Sangre en el ring Es inolvidable Salimos desde el machimbre Mi haces Se hace Serrín Fases Múltiples Somos pequeñas sustancias De fragancias Le rendimos culto A la eminencia Y no a la ignorancia Será porque Es mi dios O es mi creencia Yo solo pido paciencia En tiempo de amor Saber dar gracias Señor Solo pido paciencia En tiempo de amor Dar gracias Diooos 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 No hay tanto cartela y renglones que te cuentan de lo que puedo ¿A qué le debo? ¿A qué le temo? No le rindo más culto al miedo A veces me autosuministro dosis de egos Pero creo que puedo despiego del suelo Me auto... ¿Qué qué? ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Cómo que me auto...? Dicen me autodosis... Me autodosis de egos Pero no le rindo más culto al miedo A veces me autosuministro dosis... Me autosuministro dosis de ego Anda, vete a tu casa ¡Pato! ¡Mano! Estoy creyendo que puedo Estoy en el puto game del Ra de Argentina Por eso es que no miran desde arriba Y sienten que esta mierda es auditiva Es droga, es activa o es una psicoactiva No vas a ver activar con la positiva Y nunca estar a la deriva Soy lo que mi mamá me pida Aunque mañana no esté O yo detrás una lápida Mirándole culto se me caerá una lágrima Siempre será puro lo que se encuentra en mi página Soy como el fucking Garín Nacimos dentro de un barrio marginal No te lo imaginas Somos tag en tu esquina Huella dactilar De la mínima a la máxima Fucken lo que dirán No soy atila Soy la rima de asesina Clandestina Imagíname mientras te sentís Que te le vas con humo de nicotina El rico mira lo que el pobre escupe Y siente Que algo le nace dentro del vientre Se está riendo Porque lo está reventando Se desprenden cuerpos, alma y mente Somos el resultado del sacrificio En dosis de presente Puedes negar que vamos a estar presente Es más si no estamos presente Sinónimo de estar ausente Pero eso lo siente mi gente Kundalini emerge como una serpiente Por ahora o para siempre Pasa el que lo siente Estamos fuera Paciente Pasa el que lo siente Madre mía Desde antes que haya sueldo Desde antes que haya un peso Gente que vive el proceso Sabe de lo que es sentir eso Así empiezo y termino Barra por barra Libra por verso Y yo En damn hip hop Me ha roto este hombre O sea Tío Argentina tiene cosas muy locas Gente que con freestyle Se hace malditas canciones Como Acru Como Dani Como Replik Estoy flipando Viendo los recopilatorios De verdad que estoy alucinando Esto es increíble ¡Suscríbete al canal!